¿Cómo surgió esta nueva iniciativa para repetir el torneo que hicieron el año pasado? Esto ya el año pasado al tener un éxito para el club y para la gente de tenis, entonces se empezó a ver la posibilidad para el año siguiente. Se empezó a ver con la federación, con la Argentina de Tenis, la fecha, los costos, porque estamos hablando del año pasado que era un premio de 20.000, ahora es un premio de 25.000. Ver los sponsors y de a poquito se fue trabajando y bueno, llegó el 2017 y se planteó la idea de hacerlo los primeros meses porque ahí el jugador es donde arranca, donde hay más cantidad, pasa un clima que no hace muy frío ni mucho calor y bueno, y se dio la fecha y bueno, eso aprendí con directiva, con gente del tenis que también está reforzando y dijo muy buena idea y bueno, entonces hoy por hoy nos dieron la fecha que va a ser del 6 al 8 de abril. Sí, es muy similar al año pasado, uno está muy ansioso, como también directivos, pensando la cantidad de jugadores que van a venir y esto es así, el lunes 3, cierran la inscripción a las 18 horas por la Asociación Argentina de Tenis y ahí uno como profesor, que yo tengo acceso a eso, voy a saber bien la cantidad exacta. Pero lo bueno se está viendo que hoy por hoy el club hizo un esfuerzo, va a haber unos dormis gratis, lo cual hoy el jugador viene de Salta, de Mendoza, que ya me estuvieron hablando, eso es muy importante, también tenemos los Tel Constantino, que tiene un buen precio, que también le están hablando, entonces yo creo que tenemos expectativa de mejorar el 33 que fueron jugadores del año pasado y llevarlos a ver si podemos lograr más de 40 jugadores. ¿Tienen pensado hacer algún tipo de conferencia de prensa, lanzamiento del torneo? Sí, eso lo está manejando Luciano, yo creo que en breve ya les va a informar, sí, la conferencia de prensa, con la publicidad, con el modo de juego, ya lo inscripto ya bien, el árbitro ya sabemos quién va a ser, no va a ser del año pasado, sino va a ser Guillermo Benedetti, que es un profe que está laburando justamente ahora, anteriormente, ya empieza mañana el torneo de Mina Clavero y toda la idea de los jugadores que se vengan para acá. Está ya confirmado Leo Turco, está confirmado dos jugadores nuevos de sub-16 y sub-18, que son jugadores que recién están empezando haciendo sus armas, en primera y eso va a ser dos chicos de Freire. Vos tenés que tener un carnet anual que vale 1.200 pesos y una inscripción de 600. Y sabés que es un buen nivel y no es complicado el tema de la zona, es decir, yo me animo a jugar, no cualquiera, porque sabe que juegan muy bien, tienen puntos, algunos jugadores, vamos a ver si podemos lograr que tengan puntos de ATP, eso que le da un margen también, eso lo estoy viviendo con jugadores, pero bueno, hoy por hoy sé que jugadores van a vivir de buen nivel. Ya el año pasado estuvimos gente de afuera, eso nos ayuda, eso nos ayuda a que el club, por lo menos en la parte de tenis, se está viendo cosas distintas, entonces también gracias a ustedes y a la difusión que le están dando, eso yo creo que nos va a ayudar para tener un marco de público. Encima es gratis, va a haber sorteos para la gente, como el año pasado, y bueno, yo creo que nos ayude a mejorar el clima y tengamos un buen, desde el jueves hasta el sábado o domingo, bien, que ya vamos a ver si va a terminar el sábado, si hay mucha cantidad, pues se estiraría el domingo, pero bueno, hoy por hoy es de jueves a sábado. ¡Suscríbete al canal!